Mi nombre es Lorena Zacarías Peña, soy magíster en gestión por proyectos inclusivos y en esta oportunidad vamos a trabajar el curso construyendo proyectos para emprendedores sociales. Como primer punto tenemos en la búsqueda de ideas para poder empezar a hacer el proyecto. En la ruta que tenemos son tres puntos, tenemos introducción al emprendimiento social, claves para emprender con éxito y emprendimientos peruanos, es lo que vamos a ver en esta primera unidad. Cuando hablamos de introducción al emprendimiento social es bastante importante situarnos un poco en lo que ahora está pasando. Y para eso les lanzo una primera interrogante. ¿Por dónde iniciamos la aventura de gestionar un proyecto de emprendimiento social? Si bien sabemos, hoy en día todo está cambiando muy aceleradamente, tanto de repente el tema de conexiones, cómo llegamos a las personas también, el mundo digital. ¿Y por qué es importante esto? Definitivamente es importante para poder nosotros aterrizar cómo gestionar un emprendimiento social. Y, como vemos aquí, estamos hoy en día centrados en la época de las personas. Esto implica de que todos los cambios que se van generando en nuestro contexto como recursos externos van ligados como primer principio a la persona. ¿Por qué hoy en día hay más herramientas digitales? Porque lo que buscamos son conexiones con otras personas y llegar hacia ellas. Y así como todo va cambiando, también van cambiando la manera y la perspectiva de poder emprender. Y hoy en día hablamos de un espíritu emprendedor, de una cultura emprendedora. Esto con la finalidad de entrar a nuevas teorías para nosotros enfocarnos cómo realmente queremos emprender socialmente. Tenemos la teoría de la larga cola, por ejemplo, que lo que implica esta teoría es vender menos de más. ¿Qué implica esto? Implica que en la teoría de larga cola vamos a navegar por el mundo de los nichos de mercado. Es decir, la persona va a tener la elección hacia qué rubro quiere poder explorar. Es decir, si estamos en el mundo de la música, por ejemplo, la música podemos segmentarlas por música contemporánea, por música clásica, de repente por artistas independientes, por artistas del momento. Entonces vemos una segmentación larga con respecto al rubro de la música. La persona va a poder elegir a qué rubro realmente quiere de repente escuchar de acuerdo al gusto de cada uno. Y tenemos otra teoría bastante importante que es la teoría de la economía colaborativa. Y en esta economía lo que busca es trabajar a través de plataformas digitales, pero como su propio nombre lo dice, de manera colaborativa. A través de la plataforma se busca una persona que quiera vender o de repente negociar algún servicio para que otras personas puedan adquirirlas. Entonces se da de manera colaborativa. Es importante saber estas nuevas teorías porque luego vamos a aterrizar a lo que es el emprendedor social. Y como nosotros podemos ver en la imagen, tenemos tres figuras. Tenemos la parte filantrópica que tiene que ver con organizaciones sociales donde reciben donaciones para poder hacer este impacto en la sociedad. Y tenemos por el otro lado personas o empresas tradicionales que su rubro es más lucrativo. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que al medio de tanto la parte filantrópica como la parte de las empresas tradicionales, tenemos al emprendedor social. Es decir, aquella persona que tiene una idea con bastante valor y que ha identificado una problemática y que no solo va a ver ganancias económicas, sino también va a estar ligados al impacto social. Y eso es algo bastante rico e importante porque el rol del emprendedor va a ser eso. A través de las ganancias poder seguir impactando. Y ahora lo voy a explicar un poco en qué sentido. Primero, el emprendimiento social ha cambiado la definición de éxito. Hay un éxito antes y después. El éxito anteriormente, ¿qué es lo que nosotros pensábamos con el éxito anterior? De aquellas empresas que su mirada era repartir dividendos entre los accionistas. Ese era el foco anterior de un éxito tradicional. Hoy en día, el éxito en estos emprendimientos sociales busca no solo la parte remunerativa sino el aumento del impacto social en tres vertientes importantes. Tanto social, como ambiental, como sostenible. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que estas nuevas empresas sociales tienen esa mirada del impacto que nosotros generamos hacia el externo, hacia el contexto. Pero también de una manera como ganamos ciertas remuneraciones para hacer un círculo en realidad entre cliente y beneficiario. Ya luego, más adelante, vamos a explicar también cuál es la diferencia de estos dos. Gracias. 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 Gracias.